¿Qué es la apuesta de Ciudadanos Linares? Donde apoyemos las nuevas tecnologías de consumo y donde sea una ciudad atractiva tanto para los propios habitantes como para los visitantes. En este sentido presentamos dos mociones. La primera de ellas es la de creación de un plan de apoyo al coche eléctrico. El objetivo que persigue esta moción es fomentar los vehículos tanto eléctricos como híbridos, así como los puntos de recarga para estos vehículos. Esto además debería ser casi obligatorio teniendo en cuenta que en esta ciudad se fabrican precisamente esos puntos de recarga. Con lo cual conseguiríamos un doble objetivo, es decir, crecería por un lado la economía local y por otro apoyaríamos el medio ambiente. En la creación de dicho plan persigue, entre otras cosas, también tener en cuenta un dato que ahí apenas en el 2018 se han matriculado 64 vehículos eléctricos en toda la provincia de Jaén. Por poner un ejemplo, en Noruega en el 2010 se matricularon un 0,31 y solo seis años después, en el 2016, tras un plan de apoyo a estos vehículos, se han matriculado un 15%. Con lo cual vemos necesario, bueno, pues no ir a la cola en este sentido en cuanto a nuevas tecnologías sostenibles y por ello yo creo que tenemos que apostar por el coche eléctrico y además desde la entidad más cercana que es el ayuntamiento. ¿Qué objetivo persigue este plan? Bueno, pues lo voy a enumerar sumeramente. Primeramente, por un lado, como ya hemos hablado, la posibilidad de instalar progresivamente los puntos de recarga a lo largo de la ciudad, la posibilidad de habilitar aparcamientos específicos o zonas de aparcamiento específicos para vehículos eléctricos e híbridos, reducción de la tarifa de aparcamiento, por ejemplo, bonificación para empresas y autónomos que incorporen a su flota de vehículos este tipo de… o que sustituyan los vehículos de combustión por los vehículos eléctricos o híbridos, una bonificación siempre que sea posible en el impuesto de circulación para esta clase de vehículos, realizar también un plan de sustitución progresiva de los vehículos de combustión por vehículos eléctricos e híbridos dentro de los vehículos municipales de Linares, así como revisar un plan de apoyo o de, digamos, también sustitución progresiva en cuanto a los taxis y a que las nuevas licitaciones de estos lleven a carrera de este tipo de vehículos. Esa sería una de las mociones que llevamos. Y la otra, lo que proponemos, es un plan municipal de fomento del I más D más I en las empresas locales. Como sabéis, en España la inversión en I más D más I es muy baja respecto al resto de la Unión Europea. Se establece un objetivo, un objetivo prácticamente de invertir un 3% del PIB en innovación, mientras que actualmente en España apenas llegamos al 1%. Creemos que bien desde las entidades locales, que son las más cercanas, debemos hacer algo. No solamente dejarlo a organismos, digamos, más amplios. En este sentido, hay que decir que las empresas invierten, la empresa actualmente en España invierte un 54%, ni más así, por debajo de la media europea de un 65% y muy por debajo de países punteros, en este sentido, como el Japón, que está por encima del 80%. Por ello, se han creado ciertos organismos públicos, como el CDTI, que lo que sirve es para, digamos, para informar y asesorar a estas empresas en cuanto a financiación públicas para este tipo de inversión. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? El problema que nosotros vemos es que muchas veces las empresas no tienen la capacidad de elaborar planes para pedir estas ayudas. o piensan que no son capaces o que no tienen por qué hacer planes de innovación y desarrollo porque sus empresas creen que no lo necesitan. Estamos hablando de empresas pequeñas, empresas medianas. Y teniendo en cuenta, estrictamente las locales, creemos que el ayuntamiento tiene que intentar, en la medida de lo posible, catalizar esos esfuerzos para que esas subvenciones, esas ayudas, lleguen a esas empresas locales. ¿Cómo? Bueno, lo que queremos es que trabajara una. Trabajara una, ayuntamiento, los nuevos graduados en el campo científico tecnológico, la propia universidad, el mismo campo, y todos trabajara una. ¿Qué es lo que nosotros queremos con ese fondo de inversión? Simplemente lo que nosotros queremos es que los jóvenes titulados se puedan incorporar a las empresas locales y que estos sean el que hagan el nexo de unión entre esas empresas y los organismos públicos, como el CEDETI en este caso. Como digo el CEDETI, como digo otras muchas. Y que sean ellos los encargados de elaborar esos planes de innovación para poder solicitar esa ayuda a los organismos públicos. Hay muchas ayudas, tanto de Junta Andalucía, como Gobierno Central, como Unión Europea, de ayudas en inversión y en desarrollo, que ni tan siquiera se llegan a solicitar. Y no se llegan a solicitar, como ya he dicho anteriormente, porque muchas veces las empresas o no tienen capacidad para hacer esos planes, o bien piensa que no son necesarios. Entonces, nosotros lo que queremos es intentar que esos jóvenes titulados lleguen, facilitar que esos jóvenes titulados lleguen a esa empresa y sean ellos los encargados de elaborar ese plan. Con eso conseguimos dos objetivos. Por un lado, conseguimos que esa ayuda de las entidades públicas llegue a la ciudad. Y por otro lado, también estamos creando empleo, y además empleo joven, de recién titulados. Y además viene también un poco a colación de las mociones anteriores, porque también estaríamos hablando de nuevas tecnologías. En resumen, esas son las dos mociones que presentamos en el Ayuntamiento de Linares. Y como veis, las dos mociones van enfocadas para el mismo objetivo. Y nosotros lo que queremos, nuestro proyecto es de una ciudad moderna, una ciudad sostenible y una ciudad apoyada en las nuevas tecnologías. Creemos que ese es el futuro, que por ahí es por donde se tiene que reinventar Linares. Y la apuesta nuestra es sólida y además estamos convencidos de ello y que se puede lograr. Llevamos ya demasiado tiempo en Linares quejándonos de nuestras propias desgracias. Y estamos ahí, parece que, fermentando en nuestra propia ponzoña. Y siempre mirando a lo que fuimos y lo que fuimos y entonces, fíjate, esto cómo está. Y realmente no podemos elegir de dónde venimos, pero sí podemos decidir hacia dónde vamos. Y alguna vez habrá que empezar a movilizarse, tendremos que empezar a movilizarnos. No podemos estar indefinidamente instalados en el discurso de la Junta no nos hace caso, la Junta no nos... incumple los compromisos. El Gobierno Central, según quien gobierne, es malo o bueno, pero nunca llega nada del Gobierno Central, mendigándole a la Diputación que se gaste aquí unos cuantos euros como si fueran de la Diputación y no fueran de nuestros impuestos. Es un mendigueo permanente y una espera permanente y mientras tanto, ¿qué mal está esto? Pues creemos que la ciudad, esta ciudad, como otras muchas como esta que han pasado una crisis industrial importante, o nos montamos en el vagón del futuro o nos vamos a quedar toda la vida mirando a la época de Aníbal. Y ya está bien, yo creo que ya está bien. Ahora vendrán los agoreros a decir que estas mociones hay que llevar a que se estudien en la comisión, que esto no se puede hacer, que se den nuestras competencias. Pues creemos que sí, tiene el Ayuntamiento competencias para abordar un cambio de mentalidad en lo que le corresponde hacer un Ayuntamiento, que además de cubrir servicios básicos y de atender a los necesitados, también puede ir canalizando los esfuerzos de la ciudad hacia el futuro. Y en ese sentido, van estas dos mociones y espero que podamos, en estos meses que quedan, presentar algunas más. Ahora que parece que hay una mayor sensibilidad o menor bloqueo en el Ayuntamiento, a pesar de toda la crisis política que ha habido, parece que el Ayuntamiento ahora se mueve algo más. Y nosotros de lo que vamos a contribuir a que se siga moviendo. En ese sentido, animad a los ciudadanos a que dejemos de quejarnos. En vez de quejarnos, vamos a llenar los bares, vamos a llenar las tiendas, vamos a llenar la calle y vamos a empezar a invertir en el futuro, que es lo que va haciendo falta. En vez de tanto yo liqueo. ¿De acuerdo?